El presidente del equipo oaxaqueño, Javier Sanromán, habló para la Cámara de MBM Deportes y dio una evaluación del equipo en lo que va del campeonato. El miércoles contra Pumas, pues cerrar la llave. Asimismo, dijo sentirse contento con el accionar de sus refuerzos para el torneo clausura 2015, así con el oaxaqueño Abel Fuentes. ¿Te han gustado tus refuerzos? Mucho. De Miranda muy bien, has dado una solidez a la defensiva bastante interesante. Mario Padilla va muy bien, desgraciadamente se lastimó la rodilla. Hoy nos dan el diagnóstico final, esperemos que no sea el ligamento cruzado. Luego está Braulio, que también andaba muy bien y se lastimó. Y Pablo Torres, que ahí va, entró bastante enchufado el otro día, generó dos llegadas de gol. Entonces yo creo que estamos bastante fuertes en lo que buscábamos. La afición, mucha pregunta por el oaxaqueño Abel Fuentes, ¿cómo lo has visto? Bien, muy bien. Abel también tuvo una lesión de rodilla, hay que acordarnos de eso. Por eso no ha aparecido tanto. Tuvo una lesión en los meniscos de la rodilla, entonces viene recuperando. También Abel ha sido llamado a la selección, entonces Abel va a tener sus minutos. Como una gran afición, calificó a los seguidores del equipo Alebrije, hizo referencia para que no dejen de apoyar, ya que son muy importantes para el equipo. Estuvo muy bien, la afición estuvo espectacular. Yo creo que ante más gente venga, el equipo juega mejor. Es un círculo virtuoso donde se pudo ver con Pumas. Una afición volcada, un equipo buscando siempre el triunfo y bueno, en 10 minutos le volteamos ese juego. Entonces a la afición decirle que entre más vengan, más nos hacemos fuertes, sin duda alguna. ¿De qué manera afecta la lesión de Mano Pedilla a todo el plantel? No, pues sí afecta. Un tipo que se mató seis meses rehabilitándose, que llega a su nivel, ya estaba metiendo goles, ya era titular, ha dado un esfuerzo total y que le pase eso, si se confirma sería una tristeza total. Y como compañero, pues también ellos lo ven, que se mató y que le pase eso, luego, luego, pues es muy difícil. Pero bueno, a Mario lo vamos a apoyar con todo, sus compañeros lo están apoyando con todo y bueno, la directiva estamos en esa misma línea. Para MBM Deportes, Jair Toledo.